¿Cómo estás Nati? Bienvenida a la mañana del 4, Maru y Checho te saludamos. Muy buenos días, bueno, feliz martes 13, ¿no? Todos los días juntos, carnaval, martes 13, mañana miércoles de ceniza, después vieras a aparecer una mezcla. Hoy día de los amantes. Ah, eso. Sí. Bueno, el carnaval tiene mucho que ver con el desenfreno, ¿no? Con la sexualidad y los rituales antiguos porque las celebraciones de carnavales son de la prehistoria, ¿sí? Tienen que ver con, digamos, la agricultura, el celebrar el inicio o el preinicio de la primavera. ¿Por qué? Porque estos rituales vienen del hemisferio norte y siempre se intenta celebrar a través de un culto a la fertilidad y a la sexualidad y por eso en el carnaval vamos a ver bailes que son sensuales y por sobre todo el libertinaje. Carnaval significa carne libre y significa festejos y celebraciones en exceso donde hay alcohol, donde hay energía sexual y donde hay máscaras. ¿Por qué? Porque la función del carnaval es que uno se anime a seguir las pulsiones del animal que somos. Por eso va a haber pieles, plumas en especial en los carnavales. Vemos mucho brillo, mucha pluma. Tiene que ver con representar a los animales, representar también la agricultura, la parte fértil de la tierra. ¿Por qué? Porque es una celebración a que haya productividad, a que haya lluvias. Recordemos que esto viene del campo, ¿no? Que haya lluvias para que las cosechas puedan crecer y eso nos pueda dar alimento. Por lo cual todo lo que es carnaval tiene que ver con rituales de conciencia, de prosperidad y desenfreno. ¿Qué hizo la iglesia? Dijo, pará, porque no podemos tener una fertilidad y una sexualidad tan fuerte donde están todos desnudos bailando. Vamos a poner el miércoles de ceniza como inicio de esa etapa de ayuno previo a la Pascua, que es la celebración del equinoccio de primavera. Recordemos que la Pascua celebra el huevo, el conejo, y ahí aparece Cristo, mezclado con los rituales paganos, pero que tiene relación con los cultos de la fertilidad en primavera. Claro. Ahora, Nati, yo te escuchamos acá, ¿no? Y hay mucha cuestión de la sexualidad y todo, y todo más ligado, por lo menos, a lo que vengo entendiendo, lo que es el cuerpo en sí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa acá con la emoción? ¿O qué pasa acá con el sentido de lo que es el amor o esa ilusión que podemos llamar amor? Bueno, ahí aparece el mito de Cupido y Psique, celebrado por San Valentín. Fíjate que casualmente este año, mañana, que es 14 de febrero, inicia el miércoles de ceniza dentro de lo que es la cosmovisión cristiana, la etapa de ayuno luego del carnaval, para purgarnos de toda esa pulsión animal, ¿no? El tema de San Valentín nos va a invitar a entrar en una conciencia de lo que es el amor cortés, es decir, el símbolo de la pareja y de lo que es un amor más elevado. El mito de Cupido es el mito del alma con el espíritu. La función de la pareja es una función de elevación de conciencia, no simplemente un acto sexual. Entonces, lo que se intenta con la celebración de San Valentín es recordar los inicios de la función de la pareja y no perdernos en los placeres sexuales o de la imagen. Por eso, en el carnaval, el tema de las máscaras y las vestimentas tienen que ver con que estamos perdidos en la pulsión de la imagen, en la identidad, en la valoración de cómo me veo, en cómo es mi cuerpo, en si gusto al otro o no, y no en formar relaciones y vínculos que nos eleven en una sexualidad sagrada que es lo que intenta representar San Valentín. Me encantó, me encantó, Nati, escuchar esto porque tiene que ver con este San Valentín que muchos creen que es una celebración comercial o lo que sea, pero en realidad es celebrar esto, el vínculo verdadero que puede existir en una pareja y es hablar de pareja justamente más allá de la sexualidad que pueda reinar en esa relación de dos, así que estamos hablando de algo mucho más profundo que estar simplemente de novios. Claro, fíjate esto, muchas personas quieren tener pareja y lo que hacen es programarse para la infidelidad porque tener una pareja implica que estás vos y tenés una pareja, es decir, un par, una persona que está comprometida o una persona que también está con otro más, ¿sí? Cuando nosotros queremos tener pareja, psicológicamente nos estamos centrando en una trinidad. Generalmente esto viene de las pulsiones de sanar heridas de la infancia que proyectamos en nuestras relaciones amorosas. Es diferente si decimos quiero estar en pareja. El estar implica el ser, significa que yo me pongo disponible para compartir mi camino y mi vida con un otro. Acá ya inicia lo que sería la palabra ágape para los griegos que es ese amor de compartir y de unión que hace que las parejas se fusionen en uno solo. Nuestro gran conflicto en esta era es que todos quieren tener o ser a la pareja como materia y eso es lo que más produce esta falta de compromiso y de unificación. No estamos en el estar, en el ser, sino en el tener y ese es uno de los principales errores. Ahora, Nati, es como que es todo un lío, ¿viste? Porque vienen los carnavales y vos nos decías recién que esto, ¿no? Que hay una necesidad de libertad, de soltarse, ¿no? De también como de alguna forma perder estas formas o esta cuestión de nada, de la pareja, pero que se ensampla también con lo que es Cupido y lo que es San Valentín. Entonces digo, hay ahí como una carga o una energía media que confunde. Lo importante es entender que hay varios tipos de amor, ¿sí? Nosotros, si queremos construir relaciones fuertes y tener vínculos que nos eleven, es decir, que nos alimenten a nivel psíquico y emocional, vamos a tener que aprender a entablar relaciones que sean más maduras y no tan esporádicas. Nosotros muchas veces queremos cosechar sin sembrar. Por eso, todos los rituales que tienen que ver con la fertilidad, como el carnaval, nos recuerdan los procesos de la naturaleza. Para que llegue la primavera, tuvo que pasar el proceso del invierno, del otoño. O sea, hay procesos que uno tiene que transitar para poder cosechar un fruto. Nosotros estamos en una era en donde queremos todo ya. La ansiedad nos juega una mala pasada. Tampoco nos bancamos nada. Entonces, algo no nos gusta, ya está, otra cosa, no me quedo acá. Y esto lo que hace es llevarnos a una sexualidad infantil. En donde la pulsión de la carne es, bueno, es este momento, es el ahora, vivo el momento. Pero, ¿qué pasa? No construyo a futuro. Y eso a nivel psicológico, ¿en qué nos va a afectar? En que cada vez nos vamos a sentir más solos y vamos a mentirnos a nosotros mismos en una falsa independencia. Es decir, yo puedo solo, yo conmigo. Pero al final, cuando la noche llega, empiezo a ver mis propias oscuridades. Y esto genera muchos de los síntomas mentales como la ansiedad, las angustias, las frustraciones. Tengo todo, pero me siento vacío. ¿Por qué? Porque el amor cumple la función de crecimiento a nivel cognitivo. Por eso el mito de Cupido es el mito del alma y del espíritu. La elevación de la conciencia, pero también la elevación de la energía vital. La persona entiende la función de su vida, no está perdida ni es náufrago en el mundo. Por lo cual no hay un vacío existencial y puede encontrarse con un otro sin sentirse dividido. Porque se ve en el otro y esa es la función de la pareja. Qué fuerte lo que nos está diciendo, porque mucha gente viene de todo este carnaval, prende la tele, escucha hablar del amor, de la soledad, de los domingos después de las 8 de la noche que te agarran sola, es un caos. ¿O no? Es un caos. Es complicadísimo. Y entonces si te pones a reflexionar sobre todo esto, y el hombre es un ser sociable, y sí, nos mentimos un montón con que estar solo es divino y la llevo bárbaro. Pero la verdad es empezar a reflexionar con esto, con el carnaval, con Cupido, con el ser y no el tener pareja, sino el ser pareja. Me parece que en esta mañanita de martes nos hiciste una ensalada en la cabeza, nos batiste todo y quedamos todos, es verdad. Es que hay que volver a conectar con el ser. Y fíjate que la humanidad siempre va repitiendo los ciclos como en una espiral constante hacia volver al origen. Fíjate que ahora volvemos a la tierra, cada uno quiere tener su huerta, cosechar. Estamos volviendo a esa parte más primitiva. ¿Por qué? Porque hemos perdido las raíces. Y las danzas y los bailes también, como el reggaetón, vuelven a la parte más primitiva, más sexual, el perreo, como le decimos nosotros. Y todos estos movimientos son psíquicos. Porque nosotros estamos queriendo volver a las raíces, pero también primero nos tenemos que purgar de la parte más animal. Al estar tan en el comercio, en el tener, en el todo ya, en el crecer, nos hemos perdido y hemos olvidado el proceso natural de los ciclos para literalmente estar sanos a nivel emocional. Así que creo que es una hermosa fecha para poder reflexionar sobre nuestros vínculos y entender la importancia del otro. La pareja, la función que tiene es darte paz mental. No tenemos paz mental por ser muy independientes y eso alimenta al ego. Bien, Nati, te agradecemos por estar aquí en la mañana del 4 con toda esta información. Feliz carnaval para vos de lo que queda. Feliz San Valentín también para mañana. Y nos volvemos a reencontrar seguramente la próxima semana. Nada, ¿no? Con más información ahí para seguir explorando un poco de nuestro autoconocimiento. Abrazo grande. Un abrazo. Felicidades. Felicidades.